Buenas tardes de nuevo, Antonio. Efectivamente seguimos aquí en el Viva 22 y estamos con Juanjo Aizcor Vélez, gerente del partido, diputado también por Barcelona. Muy buenas tardes. ¿Cómo está saliendo todo? Porque vemos aquí una acogida tremenda por parte del público, miles de personas que se han congregado hoy aquí en el Matcul de Alcobendas. Pues sensacional. Están siendo dos jornadas maravillosas, que han pasado cerca de 40.000 personas, que lo hemos hecho con mucha ilusión, con mucho sacrificio, por supuesto. Estamos un poco afónicos porque el día de ayer fue muy largo y hoy ha sido muy intenso. Pues nada, pues una fiesta de familias, de provincias, encuentro con distintas delegaciones, con una gran proyección internacional, con personalidades de todo el mundo que han participado de una forma u otra. Y bueno, es ni más ni menos que el decir que estamos en plena forma. Estamos en plena forma para afrontar los nuevos retos políticos, estamos en plena forma para seguir creciendo más, mucho más de lo que hemos crecido y estamos en plena forma para ofrecer una alternativa nacional, social, patriótica al pueblo español, con los principios que se han inventado aquí. Y el día de ayer principalmente habló sobre la historia que nos une, ¿no? Aquella historia que va de lo bueno y de lo malo, pero que nos ha hecho a nosotros, porque lo que han sido ellos, lo que fueron aquellas personas somos nosotros, ¿no? Y esa tradición que hemos recibido de nuestros pasados, de nuestros abuelos, de nuestros hijos, y tenemos que transmitirla a nuestros hijos y a nuestros nietos. En definitiva, una fiesta de esperanza. Esto hablas de esperanza, hablas de un mensaje de unidad, y es que hay medios de comunicación, hay distintas encuestas que incluso dan pérdida de votos a Vox, pero hoy aquí se ve como el mensaje es fuerte, como hay miles de simpatizantes que os apoyan y como la calle podríamos decir que es vuestra. Bueno, los medios de comunicación sabemos cómo, de qué forma están funcionando y financiando. Los medios de comunicación de forma permanente, persistente, continua, nos han dado por muertos y hemos resucitado en cada momento. ¿Por qué? Porque Vox no es una herramienta, es una simple herramienta, pero no es una herramienta finalista, no es un algo que se acaba en Vox. Vox forma parte de un gran movimiento patriótico y nacional, donde participan miles de personas, millones de personas, que tienen distintas sensibilidades, pero que tienen en común muchas cosas, ¿no? Pues entonces, lo que nos digan los medios de comunicación, como hemos dicho y como ha dicho nuestro presidente, es un problema de los medios de comunicación. Y sin duda, yo con un periodista, un viejo periodista, me decía, es que los medios de comunicación no trasladamos la opinión, sino que intentamos siempre hacer opinión. Bueno, nosotros, lo que opinen los medios de comunicación nos puede afectar más o menos, pero nosotros tenemos que seguir por nuestro trayecto y felicitaros a vosotros por el vuestro. Pues muchísimas gracias, Juanjo, por habernos atendido y nada, seguir disfrutando de este acto de Vox Viva 22. En unos minutos os vuelvo a pedir paso, Antonio. Muchas gracias, Laura.